¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Fue el arfeno de la dictadura! ¡Fuera el estado italiano, estado criminal! ¡Los ricos nunca entran, los pobres nunca salen! ¡Los ricos nunca entran, los pobres nunca salen! Nos hemos concentrado aquí, CNT y CGT, frente al Consulado de Italia para mostrar nuestro apoyo al preso anarquista Alfredo Cospito que lleva ya más de 113 días en huelga de hambre contra el régimen de aislamiento 41bis un régimen de aislamiento similar a lo que puede ser el FIES en el estado español que es una forma de tortura y queremos señalar al estado italiano que va a permitir la muerte o está permitiendo la muerte de una persona por lo tanto seguiremos denunciando las prácticas del estado italiano y llamando a la solidaridad con Alfredo Cospito ¡Fue el arfeno de la dictadura! ¡Fue el arfeno de la dictadura! ¡Fue el arfeno de los pobres! Gracias por ver el video.